Hola amigos, hoy desde el Foro Nacional Agüe Juventud de la ciudad de Nandaya, al sur, al este del país, acompañando a 50 jóvenes que fueron seleccionados de todo el país, de los 17 departamentos, van a formar una declaratoria. El agua es un problema real y mundial, y si el joven no se involucra, un país joven no se involucra en estos problemas, realmente creo que estamos siendo incoherentes como ciudadanos. Es importante involucrar a la juventud en esto, crear ese tipo de espacios como lo que es el Foro Nacional Agüe Juventud, y poder caminar acciones en conjunto, por ejemplo a través de lo que se llama la Red Nacional de Jóvenes por el Agua. Desde Avina apoyando la organización, apoyando el evento, y ojalá aquí podamos también obtener una nueva red de aliados, de contactos más jóvenes, gente a quien involucrar al programa Acceso al Agua y volviendo también a otros programas de Avina. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!